¿Qué haces acá? No me reconocieron. Dale unos días. ¿Dónde me vuelvas a cerca? ¿Ya se fue ese muchacho? No le digas así, señora. Yo lo escuché. Y vos también lo escuchaste. Algunos animales se están volviendo un poco locos. Tu padre dice que es por la sequía. Nosotros también vamos a empezar a enloquecer. Es un ángel. ¿No te parece que sí? ¿Dónde está el perro? ¡No! 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 ¡No te salve María y el aire de gracia, el Señor es contigo! ¿Ah? No me asustaste. No me lleves así. No me lleves así. Los muertos no reviven. No me lleves así. ¡No! No me lleves así. Gracias por ver el video.